muy buenas qué tal buenos días buenas tardes buenas noches de nuevo por aquí yo yo fernández con otro vídeo de una instalación linux era ya sabéis podéis encontrarme en twitter y en telegram como arroba yo 308 y hoy vamos a tirarle a anarchy ya sabéis este instalador no llega a ser distro este instalador para tener arch linux de una forma fácil rápida sencilla el arch linux para flojos o para seres humanos bueno esta es la última versión la última hizo la última hizo del instalador de anarchy ya sabéis que anarchy hace una instalación en red lo mismo que hacía antergos la última hizo 1.0.5 acaban de subirla apenas unos días ya dejé noticia en mi blog samorejo y puntocom de este lanzamiento de la iso que como hace una instalación en línea evidentemente tras la instalación del de la propia anarchy el sistema está totalmente actualizado por lo cual instalar anarchy requiere de una conexión a internet yo ya me he bajado la iso de la 105 la he metido en una máquina virtual usando virtual box y aquí la tenéis vamos a hacer una instalación para ver si hay algo novedoso o algún cambio interesante para ver cómo es la instalación en sí de la propia anarchy 1.0.5 bueno vamos allá vamos a calmar vamos allá nada más iniciarla no sale esta pantalla anarchy y de revolución de revolución estar gira empieza ahora la revolución empieza ahora anarquía bueno tenemos esta serie de este menú que nos ha hecho serie de opciones pues tenemos que evidentemente en botear o iniciar con la primera boot anarquía linux le damos a ok vamos allá anarquía retirado la instalación de de la versión con 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 live con gui no que la versión la es simplemente era que se que se iniciaba que se iniciaba anarquía en forma de distro una distro live que bueno que corría sobre xfc el escritorio y bueno simplemente ha dejado instalador pero bueno el aquella aquella instalación con gui simplemente era eso que iniciaba en modo live con xfc pero luego el instalador era el mismo no así que bueno simplemente era esa diferencia aquí tenemos el el menú típico de anarquía antes de empezar la instalación que nos dice anarquía instalar en el número 2 en aquí anarquía de ahí el test información etcétera 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 vamos entonces a darle al número 2 para primero que actualice anarquía de ahí para que actualice y así tener lo último del último si en el sin si hubiera del caso que hubiera actualizado algo y no lo haya medido de iso y lo haya metido vía internet lo mismo que es hacía hacía enterros nada más al número 2 intro y ahí está descargando anarquía no lo ha de anarquía un dating donde y donde ya sea actualizado ahora sí podemos si podemos comenzar a la instalación ya que tenemos anarquía actualizado para iniciar el instalador pulsamos en el número 1 intro elegimos nuestro idioma la primera pantalla en mi caso español de españa vámonos vámonos un poquito a poquito aquí está español de spanish español aquí ok spanish intro bienvenido a instalador de anarquía y te gustaría que empezar el proceso con el proceso de instalación evidentemente si intro descargar y seleccionar réplicas ahora me dice pues para actualizar la lista de réplicas o espejos descargar editar la lista o saltar vamos a decirle la primera descargar y seleccionar réplicas para que así estar al día ahora me pregunta o me evidentemente me preguntan el código de mi país que sería españa cada uno aquí que elija el suyo spain ok ese voy a intro y ya actualizando con ram mirrors está actualizando la lista de réplicas para ponerme los espejos más rápidos bueno selecciona el idioma de tu teclado si dudas selecciona la opción por defecto como yo no dudo que sea el español pues evidentemente escojo ese spanish dentro selecciona tu localización deseada pues en mi caso vámonos para spanish que sería ese ese utf 8 ok intro introduce tu zona horaria pues mi zona horaria es la de madrid capital de españa que nos regimos la península ibérica pues entonces tendría que irme a europe aquí cada uno su país evidentemente europe este final cancha el ámic en el área de cubrir ahí europe y dentro de europe buscaría madrid por la m vamos a madrid vamos a madrid ok estando en madrid ok selecciona el método de particionado que deseas nota al particionar automático formatear al disco seleccionado presión de cansar la prueba bomba bueno aquí una diferencia en esta iso y la anterior 104 con respecto a las anteriores isos que si tienes el disco duro particionado con punto de montaje como yo suelo usar un punto de montaje diferente para datos que monto media datos por ejemplo te deja de elegir te deja de elegir ese punto digamos personalizado antaño en las isos antiguas no ahora sí yo estoy en una virtual voz no voy a elegir porque no tengo el de la partición de virtual voz no la tengo fraccionada está entera voy a elegir el particionado automático automático del disco pero si tenéis particiones ya hechas si queréis instalar sobre unas particiones ya hechas simplemente hay que asignar puntos de montajes podéis elegir particionar el disco de manera manual así lo he hecho yo en mi lenovo en mi torre lenovo en la anarquí que ya habéis visto en mis vídeos de jack de carla etcétera elegí este método particionar en el disco de manera manual porque ya tenía mis particiones aquí es virtual voz voy a elegir particionar automáticamente el disco partida de metida en el disco seleccionar un disco donde pampa en instalar anarquí nota el disco será formateado completamente evidentemente si seleccionáis el disco entero va a formatear lo entero sda que sería las 32 gigas que yo le he dado a virtual voz ok intro formato archivos yo siempre hace muchos 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 años que elijo x4 va perfectamente intro en es 4 te gustaría crear un espacio swap yo la sigo haciendo yo la sigo haciendo un tool y los min el visto de este tipo si no seleccionas swap crean la suave el espacio intercambio con un archivo tipo windows una carpeta un directorio por así decirlo no yo sigo haciendo la suave separada voy a decirle que sí te gustaría crear un espacio en su ha recomendado entre 512 y 1024 megas entre medio y un giga le digo que sí especifica el tamaño deseado para la partición es una partición de intercambio vamos a decirle 1024 siempre una mejilla no no vamos a dejarle que todos es solamente ok ya que la tengo he puesto 1025 eso no existe 1024 cambiamos 1024 megas aunque haya intro aunque te gustaría usar el gpt no de momento no estoy usando gpt gpt es para los equipos que estén en wifi si es indicado no mayormente gpt tiene cierta ventaja sobre el mc2 etc 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 de momento yo elijo normal bios normal no gpt con wifi etc 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 de momento le voy a decir que no para no liarme con el tema de partición una una tabla particiones git etc etc no ok peligro borrarás toda tu información del disco el tamaño dijo 32 gigas sistema de 4 espacio intercambio un giga y te gustaría continuar si lo muevo el cursor hacia aplicar cambios la opción y le pulso a intro mi teclado ya está formateando el disco duro me está creando también la partición intercambio swap que le hemos dicho creando la protección de arranque espere montando y bueno selecciona opciones está la deseada para una instalación rápida selecciona anarquía de estos escritorio o anarquía server servidor la opción de anarquía de estos nos ofrece una serie de escritorios ya prefabricados diríamos preconfigurados para opciones de instalación avanzada selecciona anarquía avance anarquía avance sería bajamos está aquí abajo sería para instalar por ejemplo que de plasma si tendríamos que irnos a avanzado en este vídeo no voy a hacerlo en otro vídeo quiero estar plasma en mi equipo también y en este vídeo me tiraré al ruedo con la opción de avance en este vídeo pero me permitidme que simplemente escoja los escritorios ya personalizados así que elijo anarquía de esto pero me consta que hay bastante gente me consta sobre todo en el grupo de anarquía en español en el grupo de leerán que usa en plasma en anarquía lo veremos en otro vídeo que creo que ernesto en esto costa el aft el aft se sirve entente de la tiene tiene un vídeo de instalación de anarquía eligiendo plasma si lo encuentro lo dejaré las notas del programa en la caja de descripción en las notas del vídeo perdón la caja de descripción ya bici haré por él por el canal de ernesto de la anarquía de esto que elijo yo y siempre elijo xfc4 porque es un escritorio que lo dejan muy terminado creo que también creo que también cinnamo lo dejan muy bien terminado con sus iconos con sus temas etcétera etcétera yo voy a elegir xfc4 que es el que estoy usando ya 4 14 1 pero podéis elegir dentro de los escritorios preconfigurados podéis elegir buji cinnamo genome openbox o xfc4 elegiré permitidme xfc4 que es el que tengo mi pc lenovo hecho hecho de ver intro estando en hecho configura el nombre de tu equipo nombre del equipo no usa espacio pam pam el equipo elegir voy a dejarle en anarquía ok introduce una contraseña de acceso para el usuario root para el súper usuario esta sería para tareas administrativas para el usuario súper usuario no para el usuario normal que vendría luego ok bueno la contraseña para root vamos a crearla una contraseña que vosotros veáis que buena la repetimos nuevamente nos dice que repitamos para confirmar que no nos equivocamos le damos a intro otra vez y en cristal nuestra contraseña agregar o editar cuentas de usuario muy importante tenemos que agregar nuevo usuario si no no podemos hacer nada simplemente podemos usar el sistema como root no siempre está el cursor parpadeando un nuevo usuario está en amarillo le damos a intro introduce el nombre de usuario solo números y letras a mí está engracera un nombre de usuario yo yo ok intro escribe tu nombre de usuario completo aquí sería pues si te quieres poner yo yo fernández manuel pérez antonia domingas no sé pues yo me pongo simplemente yo yo mayúscula la primera y siempre lo hago así no pongo apellido ok pues cada uno aquí lo que quiera ok intro por favor introduce una nueva contraseña de acceso para usuario yo yo lo que sería la contraseña nuestra de usuario para entrar en el login para usar sudo etcétera 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 bueno la contraseña pan 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 debe aceptar repetimos pan 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 y aceptar y ya está encriptando la contraseña mía de usuario habilitar privilegios sudo para yo yo evidentemente sí para tener permisos administrativos no para usar sudo pacman están este perdón tan 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 me pasa que muchas veces estando como tengo debian y como tengo anarquí muchas veces estando en anarquí digo sudo apt install en la terminal y cuando ya me doy cuenta leñe pero en debian nunca ha usado sudo pacman pero en anarquí si uso sudo apt bueno habilitar privilegios para sudo para sudo para yo yo sí están marcados y le doy a intro y agregar más cuenta ser no yo estoy solo para ver a lo si queréis agregar de un compañero compañera de la madre del abuelo lo cuñado es el real madrid que también coge vuestro equipo con total confianza puedes agregar un usuario repetir el proceso yo me conformo con mi usuario yo yo y con el súper usuario root que también controló ya porque he creado una contraseña no bueno entonces ya simplemente me muevo hacia hecho hecho y le de dentro porque ya no quiero más ok te gustaría instalar algún software común yo siempre instalo una cosita siempre luego lo demás lo he citado post instalación no en el proceso en el proceso de en el instalador no cargó mucho software porque vaya que que internet esté lento y de error etcétera no entonces simplemente instalar una cosita le digo que si me voy a internet por ejemplo internet y siempre marco firefox me voy hacia firefox y con la la barra espaciadora perdón marcamos asterisco una vez que tenemos marcado firefox en mi caso este instalará también el idioma español y confirmamos estando abajo en ok pero padeando con la tecla enter y ya está yo ya no está lo mandaba podéis bichear más paquetes pero yo simplemente pongo firefox y lo demás que me haga falta lo instalo post instalación añadir los siguientes programas pan 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 firefox como y el firefox y 18 n es el idioma español de españa pues le voy a añadir intro y ya no quiero nada más por lo que os dicho vaya que el internet hoy está lento etcétera me de error luego en la instalación le doy simplemente muevo con la tecla dirección hacia instalar y le doy al intro en el teclado por favor espera mientras se actualiza la base de datos la base de datos ha sido actualizada bueno comienza la instalación se llama base anarchy linux en devsd a donde la vemos la serie aquí tenéis una serie de paquetes de la instalación base evidentemente que va a instalar estando marcado bajo en instalar intro ahora simplemente esperar pacientemente dependiendo de la velocidad de vuestro internet que tengáis contratado pues irá más o menos rápido en mi caso tengo 300 megas fibra óptica pero pero no son todos los días lo mismo un día va mejor otro día va peor etcétera 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 así que ya depende de vuestra compañía de proveedora compañía proveedora de datos en mi caso o 2 que es una filial que es una marca blanca por así decirlo de movistar movistar de españa bien así que bueno por el momento o 2 movistar me está yendo me está yendo bien no tengo ninguna queja grande estos días he sufrido algún que otro micro corte que parece que ya han pesado a hola a hola a hola sólo haya sido eso y bueno aquí seguimos descargando paquetes de anarquí anarquí la base veis tamaño de descarga 618,1 punto perdón 618.1 mega y simplemente se espera el proceso ya mientras que mientras que termina la instalación me está vibrando la pulsera ya sabéis que me ha pañado una mi band 4 si os gusta el tipo de pulsera la recomiendo por encima de la mierda y siempre los hagan a la misma que ahí púeis el tipo de pulsera 3 si os gusta el tipo de Gracias. 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 evidentemente te tendrá que dar uno para que puedas abrir en internet pues instala el chromium luego si te lo quieres quedar te lo quedas y lo quieres quitar lo quitas y pones el de tu gusto ya sabéis que chromium es el digamos la el hermano libre de google chrome el primero todas las pruebas google la hacen en chromium y luego la pasan a google donde ya le meten cuatro cositas para espiarte y todas las cositas que todos sabemos pero en chromium se salva de mayormente de ese tema de este tema de telemetría cuando serán mía se salva se salva yo siempre uso en firefox desde que nació de que se llamaba firebir allá por la versión 11 1.0 hace muchísimos años siempre soy fiel a firefox nunca he tenido mayores quejas para redactar por ejemplo en para realizar por ejemplo en mi blog en wordpress va mucho mejor va mucho mejor en firefox a la hora de por ejemplo incluir saltos de línea y luego pegar texto debajo me pasa ya sabéis que yo uso linux que yo uso windows que yo uso macos algunos post los redacto macos y otros los redacto en en linux y por ejemplo en en firefox independientemente del sistema operativo está redactando escribo unas cuantas líneas quiero poner un par de espacio en blanco para seguir y muy bien pero en por ejemplo en safari o en google chrome aunque deje el espacio en blanco desde atrás de esas líneas al pegar las líneas se me quedan pegadas a la línea de arriba no me respeta esos saltos de líneas espacio en blanco me da muchísimo coraje y a veces se come letras para atrás de la línea tengo que estar con un cuidado tremendo porque me parada textos completos y tengo que dar con una cosa tremenda en firefox no me ocurre eso yo siempre para redactar siempre firefox es lo que del señor que no me lo quiten por favor y bueno aquí cada cual otro usa un cromio en chrome opera vivaldi hay una infinidad de navegadores y por favor espera ya veis que está la pos configuración ha instalado ha descargado los paquetes de los 600 megas ahora está instalando está acomodando configuraciones todo lo que hemos elegido todo lo que hemos elegido anteriormente teclado contraseña pam pam agrega a nuestro usuario bueno ahí está ahí está ya toda la instalación se ha completado correctamente que deseas hacer ahora pues reiniciar el sistema donde está vamos a reiniciarlo a ver qué tal ok y ya está le damos ok seguramente me haga falta los el virtual box los virtual box west aditien para que se vea pantalla completa entonces bueno entonces simplemente vamos a decirle hay que quitar la conexión e iso de la iso de virtual box para que no te vuelvas a la opción de bot anarchy entonces vamos a decirle que inicie con un sistema operativo que ya está instalado aunque aquí lo tenemos a anarquí recién instalado y vamos a esperar pacientemente que el coraje me da estos mensajes de virtual box no sabemos que quitan qué coraje bueno vamos a esperar pacientemente a que inicia que arranque nuestro sistema recién instalado anarquí linux xfc no me deja ahora tirado no me deja malamente tratar qué bueno que estoy esperando aquí que la gente está esperando en youtube para que arranque para que inicie hombre por favor porque me dejas esta pantalla en negro no me haga eso madre mía chiquito debería debería arrancar no sé cuándo pero debería arrancar seguramente esta versión 105 se hallamos que a una mejilla una mejilla con virtual bola de hecho no me gustan mucho pero debería arrancar de hecho y sus anteriores la instalado en virtud sin ningún tipo de problema veis aquí el ratón que no ha iniciado él no ha iniciado el escritorio repito ni en abertados pero debería no hagáis caso a esto simplemente lo voy a dejar aquí y luego ya yo ya probaré a arrancarlo eliminar el a iso eliminaré la conexión de la iso en virtual boss y luego probablemente nada más siento que no podéis ver a anarquí pero bueno la está viendo todos los días en mis vídeos de jack de audio de carla la está viendo a diario prácticamente todos los días así que bueno simplemente así se instala anarquí eso es lo que trae anarquí 105 no ha cambiado el instalador y bueno y si la queréis es una opción tremenda queréis arlino de manera fácil si queréis arlino de 0 a 100 pues en la web de novato a novato hay una guía tremenda de cómo instalar anarquí para novatos tremendísima yo soy muy flojo muy vago y prefiero anarquí u otras no que hagan lo mismo pero bueno nada más yo yo fernández yo yo 308 el vídeo si te ha gustado el vídeo a pesar de esta pantalla en negro final final compártelo que yo estoy seguro que yo estoy seguro es que me voy a arriesgar que la gente es que ya está enseñando más como bueno me voy a arriesgar venga vámonos a macos vámonos a macos vámonos ya que estamos aquí esto es lo que me obligan me obligan a hacer bueno vamos a decirle vamos a decirle que quiero cerrar está está corriendo como le digo que termine pausar ok detenida y ahora le digo cerrar apagar apagar venga venga vamos a mano ahora vamos a configuración lo que me obligáis a hacer no mentira porque 105 eliminamos esta conexión como dije antes eliminar aceptamos ahora iniciar ok vámonos nuevamente a pantalla completa versión que quisieran y si no habría que instalar los virtual box web adicción ok venga mi arma como que pirando la gente otra vez con los mensajes de esta madre mía que pesado que tampoco me va a iniciar ahora canal ya hay que instalar las virtual box web adicción así que aquí estamos en pantalla en negro pantalla fundido en negro pero grande vámonos a macos y terminamos aquí que al menos veamos algo nada más esta ha sido mi instalación de anarchy linux 105 terminándola en macos en virtual pero yo digo en pc no debería dar ningún tipo de problema e inclusive estoy pensando en ponerla en mi portátil portátil hacer a spade nada más de fernando 308 vídeos te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete activa la campanita mándale vídeo todo el mundo todas las cosas bonitas que se dicen etcétera 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 venga nos vemos hasta la otra chao y y y y y